Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la inflamación de las adenoides, o sea, adenoiditis, o inflamación de las adenoides, claro. Las adenoides son un tejido linfoide que se ubica en la parte posterior de la nasofaringe, o sea, justo detrás de la nariz. Las adenoides son parte del sistema inmunológico y están ahí para ayudarnos a combatir infecciones, claro, especialmente en la infancia. Pero igual, ¿no? Se inflaman. Las causas pueden ser varias. Si tenemos las más importantes, por ejemplo, puede ser una infección viral. Las infecciones virales, como el resfriado común, como la gripe, son causas comunes de adenoiditis. O puede ser una infección bacteriana. Son menos comunes. Las infecciones bacterianas también pueden causar adenoiditis. O pueden ser las alergias también, entre otras cosas. Las reacciones alérgicas pueden contribuir a la inflamación de las adenoides. Síntomas más comunes. La congestión nasal. O sea, dificultad para respirar por la nariz, debido a que hay obstrucción. Secreción nasal también. Otro síntoma. Una mucosidad excesiva o una secreción nasal. Más síntomas puede ser un ronquido o los ronquidos. Los niños con adenoiditis a menudo roncan mientras duermen debido a la obstrucción de las vías respiratorias. También puede ser que aparezca un dolor de garganta. Puede ocurrir un dolor o irritación en la garganta. O también fiebre, otro síntoma. La fiebre puede acompañar la inflamación. Eso es en el caso de que hay una infección que se da. Hay dificultad para tragar. O sea, dificultad para pasar los alimentos. Porque la inflamación puede causar molestias al tragar. Puede haber complicaciones. Hay que tener cuidado con las complicaciones. Pero veamos más síntomas y signos para entender bien el comportamiento del padecimiento. Hay resfriados frecuentes. Hay un aumento en la frecuencia de resfriados o de infecciones respiratorias. Hay dolor facial, o sea, duele la cara. Especialmente alrededor de la nariz y la frente. Esto es como resultado de la presión y la inflamación. Hay oídos tapados en ocasiones, ¿no? Las síntomas y signos. O también puede haber infecciones en el oído. O sea, puede percibirse como que se taparon o bien hay una infección. Debido a que la inflamación puede afectar la trompa de eustaquio. Es lo que conecta la nasojaringe con el oído medio. Y causa, ¿qué? Dolor. Pero también causa mucha infección en el oído. La nariz está tapada. Esa sensación de obstrucción nasal. Que puede llevar a la sensación de no poder respirar adecuadamente. La persona presenta carraspeo o tos persistente. La irritación y la secreción nasal pueden causar tos crónica. Que puede ser especialmente notable por la noche. La persona tiene mal aliento. La acumulación de mucosidad y la infección pueden provocar halitosis. Halitosis o mal aliento. Lo mismo. Provoca también hipo o regurgitación. En algunos casos, la inflamación puede llevar a problemas digestivos como el hipo frecuente o la regurgitación. También se hinchan los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos en el cuecho. Aquí están en el cuecho. Pueden inflamarse debido a la respuesta inmune a la infección. Puede haber dificultades en el habla. La obstrucción nasal puede afectar el timbre de la voz. Dando lugar a una voz nasal o acongestionada, también se le puede decir. Hay irritabilidad o dificultad para dormir. El malestar y los problemas respiratorios pueden causar alteraciones en el sueño. También cambios en el comportamiento, como por ejemplo la irritabilidad. La persona se vuelve enojona. Se siente una presión aquí en el rostro. Esa sensación de presión o dolor en el área de la cara, especialmente alrededor de los zonas paranasales. Ahora, hay inflamación en el enrojecimiento de la garganta. La inflamación puede extenderse a áreas adyacentes, como la garganta. Y eso causa enrojecimiento e inflamación. También tenemos que ver que la adenoiditis o inflamación de las adenoides pueden ser causadas por diversas razones. Claro, principalmente la infecciosa y la alérgica. Claro, vamos a incluir otras cosas para que quede bien controlado. Infecciones virales. Los virus como los que causan el resfriado común o la gripa o gripe, como quiera decirle, son causas frecuentes de adenoiditis. Estos virus pueden inducir inflamación y aumento del tamaño. Fíjense, más grande. Estos virus pueden inducir la inflamación y el aumento del tamaño de las adenoides. Platiquemos de las alergias. Las reacciones alérgicas o sustancias, como pueden ser el polen, los ácaros del polvo, pueden causar inflamación de las adenoides, especialmente en personas con antecedentes de rinitis alérgica. Irritación ambiental. La exposición a sustancias como el polen, el polvo o los ácaros del polvo, pueden causar inflamación de las adenoides, especialmente en personas con antecedentes de rinitis alérgica. Se tiene que tomar en cuenta la irritación ambiental. Irritación ambiental es una exposición a irritantes ambientales, como puede ser el humo del tabaco, o bien puede ser la contaminación del aire. Eso contribuye a la inflamación de las adenoides. La persona cursa con infecciones respiratorias frecuentes o recurrentes. Este tipo de infecciones frecuentes del tracto respiratorio superior, tracto respiratorio superior en niños, puede llevar a un agrandamiento crónico de las adenoides. Problemas inmunológicos. Contribuye a la información y al agradecimiento de las adenoides, llevando a los síndromes el signo característico de adenoiditis. También pueden ser infecciones fúngicas. Esa es menos común. Las infecciones por hongos pueden causar inflamación de las adenoides, especialmente en individuos con sistemas inmunitarios comprometidos. La exposición a patógenos, se le llama, que les posiciona ciertos patógenos en ambientes contaminados o en grupos de personas. Pueden ser guarderías, pueden ser escuelas, para aumentar, aquí es el punto, para aumentar el riesgo de adenoiditis. Se lo van a guardar para especular. Puede presentarse una inflamación crónica. La inflamación persistente de las adenoides, esto es debido a las infecciones repetitivas o una exposición continua a irritantes, puede llevar a un agrandamiento crónico y a la adenoiditis. También se toma, como causas adicionales para este trastorno, las reacciones adupteinmunes. En casos raros, trastornos autoinmunes pueden inducir inflamación en las adenoides, como es el caso de enfermedades autoinmunes que están afectando múltiples ejidos del cuerpo. Los trastornos estructurales, eso se refiere a la anomalía de la estructura de las adenoides o puede ser también de las vías respiratorias nasales, vías respiratorias nasales. Pueden predisponer a la inflamación o infecciones recurrentes. También en ocasiones hay deficiencias nutricionales, falta de nutrientes esenciales, puede debilitar el sistema inmunológico, lo hace más susceptible a infecciones y esas pueden afectar a las infecciones a las adenoides. Luego también afecta el reflujo gastroesofágico, ese reflujo de ácido desde el estómago hacia la garganta. Puede causar irritación, puede causar inflamación de las adenoides e incluso inflamación de las estructuras circundantes. En otros casos también pueden ser infecciones virales específicas, algunas infecciones virales como el virus de la Epstein-Barr, que también puede causar mononucleosis. Pueden estar asociadas con la inflamación de las adenoides. Pero sobre todo hay que tener cuidado porque mientras está el padecimiento y no lo atendamos, no lo resolvamos, no lo alejemos, pues está causando daños, deterioros que luego pueden convertirse en daños severos. La adenoiditis puede causar varios deterioros y complicaciones y que afectan la salud general y la calidad de vida de quienes la padecen. Veamos como cuáles complicaciones o deterioros. Problemas respiratorios. La inflamación de las adenoides pueden bloquear las vías respiratorias nasales. va a causar dificultad para respirar, lo que a menudo lleva a una respiración bucal crónica con su respectiva inflamación, por supuesto. También como deterioro hay dificultades en el sueño. Hay obstrucciones en las vías respiratorias y eso puede que provocar ronquidos o bien apnea del sueño. Ya con esto se afecta a la calidad del sueño y causa somnolencia diurna, pero también fatiga. Las infecciones recurrentes ese es otro deterioro. La adenoiditis puede predisponer a infecciones recurrentes del oído. Le llaman otitis media. Pero también puede provocar infecciones como la sinusitis. Ya ven que hay una conexión entre la nasofaringe y el oído medio y los senos paranasales. Están comunicados, por lo tanto, se infecta una parte y así infectó todo. La nasofaringe, el oído medio y los senos paranasales. Incluso la persona llega a tener problemas en el habla. La inflamación puede causar una voz nasal, así se le llama, o alterada, afectando el desarrollo del habla en niños pequeños. Tomen en cuenta la malnutrición. Causa, ¿no? Las dificultades para tragar y el dolor asociado pueden llevar a una ingesta inadecuada de alimentos. Eso, claro, que afecta el crecimiento y el desarrollo de los menores. Se llega a complicar si no se tiene el padecimiento. Se llega a complicar el oído. La obstrucción de la trompa de eustaquio puede causar dolor en el oído, infecciones en el oído y también, pues, entonces problemas de audición. Hay que verlo de la presión que le llamamos facial porque la acumulación de moco y la inflamación pueden causar dolor y presión en el rostro y esto afecta el confort general. Hay alteraciones entonces también del rendimiento escolar problemas del sueño, infecciones recurrentes. Eso afecta el rendimiento académico y la capacidad de concentración en los menores. Hay irritabilidad, incluso problemas ya del comportamiento, también problemas del comportamiento, los problemas de sueño y las infecciones recurrentes claro que pueden afectar el rendimiento académico y la capacidad de concentración en los niños. bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando acerca del daño que ocasiona, ¿no? el tener este padecimiento respiratorio cuando las adenoides pues se inflaman, adenoiditis están al fondo de la nariz, ahí están. Tienen una misión, desde luego, un trabajo que hacer las adenoides. Ayudan a proteger al cuerpo contra infecciones, se capturan y destruyen los patógenos como las bacterias, como los virus que entran en el cuerpo a través de la nariz y a través de la boca. Entonces, ayuda a prevenir que estas infecciones lleguen a los pulmones, o sea, previenen, o sea, que no lleguen, pero también para otros órganos. Asimismo, las adenoides producen anticuerpos, o sea, participan en la producción de anticuerpos y de otras células inmunitarias, que ayudan a combatir las infecciones. Las adenoides tienen un tejido que llamamos linfoide, que contribuye a la respuesta inmune general del organismo. Sí, filtran los patógenos, filtran los gérmenes, si es un filtro, atrapa los gérmenes antes de que lleguen a las vías respiratorias inferiores. Eso hace que se reduzca bastante el riesgo de infecciones respiratorias. también las adenoides regularizan la respuesta inmune, sí, ayuda a regular la respuesta inmune del cuerpo. Eso asegura que el sistema inmunológico responda adecuadamente a las amenazas, así que no cause una respuesta excesiva o inapropiada. Ese es el trabajo. Claro, las adenoides son más activas durante la infancia, y luego como que va disminuyendo con la edad esa funcionalidad de defensa. Se va volviendo un poco menos activo durante la adolescencia. En adultos las adenoides suelen ser digamos menos prominentes, pero bueno, es un componente, no hay que olvidarlo, del sistema inmunológico y pues por eso es tan importante que siga funcionando este sistema de defensa, tan importante porque filtra lo que estamos respirando por la boca o por la nariz. La adenoides también puede causar otros deterioros, por ejemplo la presión facial. La acumulación de moco y la inflamación pueden causar dolor y presión en el rostro. Eso claro que afecta el confort general. Hay irritabilidad en el carácter de las emociones. Problemas del comportamiento porque hay incomodidad y malestar continuo. Eso nos lleva a cambios en el comportamiento que incluyen irritabilidad y problemas de conducta en los niños. También problemas digestivos también genera. En casos graves la inflamación puede provocar dificultad para tragar y rejurgitación retorno de los alimentos. Eso afecta la digestión y el bienestar general. Bueno, está con nosotros Jade. Jade Rodríguez destacada asesora herbolaria con vasta experiencia en medicina tradicional. Buen conocimiento profundo diría yo de las propiedades curativas de las plantas. Tiene habilidad para formular tratamientos efectivos. Está con nosotros. aprovechemos que nos ofrece soluciones integrales y personalizadas para recuperar la salud y el bienestar. Bueno, bienvenida y adelante te escuchamos Jade. Muchas gracias por la invitación Rodrigo. Pues sí, efectivamente la adenoiditis es esta hinchazón de las adenoides. Estos tejidos linfáticos que se inflaman pues causan molestias significativas como la dificultad para respirar, congestión nasal, dolor de garganta. Pero claro que hay un recurso natural que nos va a ofrecer propiedades que van a contribuir a la alivia de estos síntomas que se asocian con esta afección. Su nombre es la violeta de castilla con los efectos antiinflamatorios, espectorantes y calmantes que nos brinde esta planta pues puede ayudar a mejorar esta capacidad respiratoria y a reducir la inflamación. La historia de esta planta es muy interesante. La violeta de castilla es todo un viaje a través del tiempo. Las referencias de la violeta de castilla se remontan a la antigüedad. Era una planta que ya era utilizada y muy apreciada por civilizaciones como la griega y la romana. Hipócrates, este médico griego que es considerado el padre de la medicina, pues ya la utilizaba, ya la recomendaba para aliviar los problemas respiratorios. Y siglos después, durante la peste negra en Europa, la violeta de castilla se convirtió en una de las plantas más utilizadas de esta época, principalmente por su aroma. La flor que tiene esta planta desprende un olor que es muy dulce y muy refrescante y la utilizaban para limpiar, para purificar el aire contaminado en hogares, en hospitales, pero también era muy utilizada en infusiones para tratar a personas que ya estaban contagiadas de esta enfermedad. Y ellos se dieron cuenta que al darles de beber esta infusión de violeta de castilla, pues ayudaba a calmar la fiebre, los problemas respiratorios que presentaban, pero a su vez se dieron cuenta que combatían este tipo de infecciones respiratorias que eran causadas por bacterias o por virus y además evitaba esa propagación de esos microorganismos. La violeta de castilla es una planta que tonifica nuestro sistema inmunológico. Esto implica asegurar que nuestro cuerpo esté alerta en la mejor forma posible para detectar y combatir microorganismos patógenos. La violeta de castilla demostró esta capacidad que tiene para actuar como un espectorante natural. Esto significaba que ayudaba a aliviar la congestión de pecho y facilitaba esta expulsión de flemas y mucosidad de los pulmones. Además, en el tratamiento de afecciones como lo es la bronquitis, la tos y los resfriados comunes, pues son propiedades que podemos aprovechar. Además de que brinda esta propiedad antiinflamatoria, pues bueno, ayuda a reducir esta inflamación que se llega a producir en las vías respiratorias que pueden ser ocasionadas por afecciones como el asma, alergia, faringitis, donde precisamente esta inflamación restringe nuestra respiración y puede causar mucho malestar. Además de que la violeta de castilla brinda ese efecto calmante y relajante, pues lo hace una planta muy útil para liberar problemas de la tos. En muchos casos, pues la tos congestiona, irrita nuestro sistema respiratorio y nos impide un buen descanso. Pues bueno, este efecto calmante de la violeta de castilla contribuye a que usted tenga un mejor descanso, tenga una pronta recuperación y también permite una respiración más eficiente, lo que va a incrementar nuestros niveles de energía porque estamos mejorando el oxígeno disponible para nuestro cuerpo. Además de que el agotamiento y la fatiga constante se ve agravado por la falta de oxigenación, pues bueno, se agrava aún más con un sistema respiratorio debilitado. La violeta de castilla, pues es también reconocida por esta capacidad que tiene para estimular la circulación sanguínea. Y recordemos que una mejor circulación no solo va a ayudar a transportar más nutrientes, a transportar más oxígeno a las células, sino que va a facilitar también esta eliminación de toxinas. Y esta acción es de mucho provecho para combatir un cansancio constante, un desgane, porque nos va a asegurar que nuestro cuerpo esté recibiendo los recursos necesarios para que nosotros mantengamos unos niveles óptimos de energía. Además de que estos efectos de la violeta de castilla van a tener un impacto muy positivo en nuestro sistema nervioso, porque los compuestos de esta planta van a equilibrar su sistema nervioso, va a promover un estado de calma y también a que haya mucha estabilidad mental. Esto va a ser crucial para las personas que estén experimentando una fatiga derivada por la sobrecarga mental o emocional, y un sistema nervioso equilibrado va a contribuir a que haya una mejor resistencia en el estrés y a una mejor gestión de la energía. Sin duda, pues el legado de la violeta de castilla es una planta misional que ha permanecido a través de los siglos y nos resalta esta importancia que tienen las soluciones naturales para que nosotros mantengamos y recuperemos nuestra salud respiratoria, nuestra salud emocional, e inmunológica, y esta violeta de castilla sin duda ofrece una alternativa que es muy suave pero muy efectiva para recuperar nuestra salud general. Regresamos contigo, Rodrigo. Vamos al corte y regreso pronto. Bien, continuamos. No se nos olvide proporcionar un correo electrónico para que una vez que ya esté elaborada la fórmula que usted solicita le llegue directamente a ese correo electrónico que usted nos va a indicar. Así no hay tardanzas. Por otro lado, nosotros elaboramos una fórmula herbal en el transcurso del programa que colocamos directamente en nuestra página para que cuando usted visite la página ahí encuentre a su disposición las fórmulas que necesita. La página para que la visite pues es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Ahí están las fórmulas. Usted las puede reenviar a alguien que usted considera que no tiene una fórmula buena le manda una que esté testimoniada o bien puede adquirir ahí en la página cuando la visite usted puede adquirir directamente en la tienda en línea su fórmula o una fórmula para los suyos y le llega directamente a las puertas de su hogar con la gran ventaja de que no paga fleto no paga envío. Así que hay que aprovechar. Bien, también le recuerdo que usted puede escuchar a través de otras plataformas nuestros programas usted puede escuchar nuestros programas a través de Spotify o a través de iVox con La Voz del Ángel de Tu Salud No se le olvide La Voz del Ángel de Tu Salud para Spotify y para iVox También le recuerdo que usted puede comunicarse con nosotros a través de las plataformas sociales de Internet usted puede comunicarse a través de de ex antes Twitter con arroba La Voz en guión bajo del ángel o también puede comunicarse a través de Facebook con El Ángel de Tu Salud México El Ángel de Tu Salud México o bien puede ver contenido en Instagram con El Ángel de Tu Salud MX El Ángel de Tu Salud MX Bueno vamos a aprovechar entonces ahora para mencionar a nuestros patrocinadores Tienda en Ixtapalapa nueva ubicación en la vía Tláhuac número 19 Tláhuac 19 Colonia de los Cipres escasa esquina con el MIT Ixtapalapa a un lado de Cómedes a pocos pasos de la estación del metro Atlalilco correspondencia de la línea la línea 8 de la línea 12 esto es en la alcaldía de Ixtapalapa anota el teléfono para más informes 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 Centro de Asesoría Herbularia de Xochimilco Ciudad de México ubicado el establecimiento de la avenida Morelos número 128 local F barrio de San Pedro Xochimilco entre Cerrada de Morelos y calle Cuauhtémoc y a dos cuadras de la estación de Trenigero estación Xochimilco y a dos cuadras también del mercado principal anotamos teléfono 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 en la ciudad de México tienda en circunvalación en la Merced la dirección anotamos avenida circunvalación 1016 interior 2 avenida circunvalación número 1016 interior 2 colonia Merced Barbuena metro que queda cerca cuadro y media es metro Merced anotamos teléfono para informes 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 tienda en Ecatepec esto es Estado de México Ecatepec Estado de México la dirección es avenida Insurgentes número 8 en San Cristóbal Centro en Ecatepec de Morelos Estado de México a dos locales de Banorte y en contra esquina del Palacio Municipal anotamos número telefónico 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 en Zupango en Zupango Estado de México tiene autorizada en Plaza Juárez número 40 subiendo primer piso barrio de San Juan entre Calle Mini José María Morelos frente al Palacio Municipal cruzando el parque claro junto a la parroquia de la Purísima Concepción teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 en Ciudad de México tiene el Centro Cultural Telmex de Avenida Cuauhtémoc número 19 locales 45 y 46 Colonia Roma Planta Baja frente al área de alimentos entre Puebla y Guaymas Centro Cultural Telmex a un lado de la estación del metro estación Cuauhtémoc número telefónico para pedir informes anotamos 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 Bien momento ya de pues elaborar nuestra fórmula herbal hay que recordar que es para adenoiditis o inflamación de las glándulas adenoides cuáles son los síntomas y signos para identificar bien cuando esté el padecimiento presente bueno pues congestión nasal que provoca dificultad para respirar para respirar por la nariz entonces la gente abre la boca secreción nasal abundante que puede ser clara esa secreción o puede ser purulenta los ronquidos durante el sueño son frecuentes debido a la obstrucción de las vías respiratorias hay dolor hay irritación de la garganta la fiebre es común hay dificultad para tragar ya que la inflamación de las adenoides puede causar molestias en la garganta la inflamación puede afectar el sueño y también la calidad de vida hay dolor facial y hay problemas en el oído es importante dolor facial duele la cara duele el oído eso es que tenemos que padecimiento adenoiditis o inflamación de las glándulas adenoides así que hay que hacer el tratamiento vamos anotando que ocupamos utilizamos abedur blanco pimienta de bejuco tapiro paraca chilillo eneldos nuevamente abedur blanco pimienta de bejuco tapiro paraca chilillo eneldos mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor tómanos después de cada alimento después de cada alimento ahora bien fórmula con suplementos anotamos alfa linoleico con vitamina A aceite de cocodrilo guayacol y eucaliptol violeta de castilla mención otra vez alfa linoleico con vitamina A aceite de cocodrilo guayacol eucaliptol violeta de castilla si esos son una de cada una se toman antes de cada evento una de cada una se toman antes de cada evento el suplemento adicional para desde luego fortalecer el sistema inmune y también cuantivante de esta fórmula es el elixir que contiene equinacea el elixir que contiene equinacea la clave 1821 no se lo olvide clave 1821 y se toma un vasito dosificador para levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse dos vasitos al día uno levantarse otro antes de acostarse y se toma diariamente vamos al corte y regresamos pronto bien continuamos ahora vamos a elaborar fórmulas fórmulas servales a las personas que nos están marcando vía telefónica entonces iniciamos buenas tardes con quien hablo Jesús correcto Jesús adelante te escucho tengo varios padecimientos uno de ellos es la neurálgica del trigénimo tengo ya muchos años con dolor de neurálgica pero no he tomado nada no he tomado medicamentos no he tomado nada pero también así como que siento a veces la sensación del otro lado del lado izquierdo también tengo el oído izquierdo no escucho muy bien si escucho pero no muy bien tengo insomnio también si duermo pero regularmente despierto como a las 3 de la mañana 4 de la mañana pero me vuelvo a dormir pero despierto a esas horas si que más todo el tiempo yo no puedo estar boca arriba porque me mareo no se que tenga pero me mareo cuando estoy boca arriba cuando me la veo así de repente aquí también si y no no sé que pudiera hacer si y la prevenir la próstata no tengo mucho problema en cuanto a eso pero si prevenir si está bien también lo hacemos bueno pues entonces hay que hacer la fórmula lleva lo siguiente anotamos que plantas vamos a ocupar teotomy hojas de zapote blanco pretónica capitaneja anaranjada también la de san luis también necesitamos otra planta más te lacandon bueno entonces menciono nuevamente teotomy zapote blanco hojas bretónica capitaneja anaranjada también la de san luis tela candón mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor hay que tomarlo como agua de uso ahora vamos con suplementos buenos son los siguientes epilobio aceite de semilla de calabaza con aliina con encima q10 con citicolina y utilizamos también aceite de linaza omega 3 y vitamina C eso viene junto repito de nuevo esta aceite de linaza omega 3 y vitamina C bueno ahora voy a mencionar las cuatro que ya di epilobio aceite de semilla de calabaza con aliina con encima q10 con citicolina aceite de linaza omega 3 y vitamina C de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte continuamos atiendo a la siguiente persona buenas tardes con quien hablo con fernando hernández bien fernando adelante te escucho gracias por aceptar mi llamada con gusto adelante sabe que empecé hace unos meses con náuseas que fueron cada vez más fuertes que me dan casi siempre después de comer si hace como 15 días me dio un dolor muy fuerte del lado izquierdo del abdomen que corre hacia la ingle y hacia atrás de la espalda mi orina en ocasiones arde y tengo la sensación de no poder vaciar la vejiga por completo siento el estómago inflamado y en ocasiones siento como piquetes en el abdomen tengo muchas cremas fatiga, decaimiento estoy tomando el chancapiedra y rábano negro eso sería lo más importante bueno entonces vamos a hacer la fórmula ahora con lo siguiente arandó cúrcuma yantén de arena rosa de china hierba de la gracia secapalo mencionamos de nuevo arandó cúrcuma yantén de arena rosa de china hierba de la gracia secapalo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor bueno se toma como agua de uso cápsulas malanga con manganeso tamarindo malabar calderona con vitaminas y minerales y también aceite de pescado menciono otra vez malanga con manganeso tamarindo malabar calderona aceite de pescado estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenas tardes con quien hablo bueno adelante te escucho tengo 53 si sufro de trinimiento si tengo este la ciércica si tengo nudillos en mis dedos de mis manos si entré en la menopausia si y tengo astrosis en tercer grado en tercer grado que mas nada mas cuanto pesas peso 68 kilos tu estatura unos 60 bueno hagamos entonces la fórmula vamos anotando lo siguiente olivo hojas luego mangle rojo líquen islándico líquen islándico vamos bien hoja santa hierba de la golondrina temas agua fue lo siguiente olivo hojas mangle rojo líquen islándico hoja santa hierba de la golondrina temas agua mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso suplementos aceite de hígado de tiburón crisantelo con taurina aceite de nopal isoflavonas de soya mencionamos otra vez aceite de hígado de tiburón crisantelo con taurina aceite de nopal aceite de pescado no, no es aceite de pescado es isoflavonas de soya una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte vamos a explicar más acerca de este padecimiento que hoy estamos trabajando para conocerlo bien cuando las adenoides están muy inflamadas hay muchas infecciones recurrentes la adenoiditis puede predisponer a infecciones recurrentes del oído sobre todo le llaman otitis media pero también puede haber sinusitis que hay conexión entre la nasojaringe el oído medio y los senos paranasales hay problemas en el habla porque la inflación puede causar una voz nasal o alterada y en los niños pequeños se afecta más el habla la malnutrición también se presenta porque pues como no puede comer la gente si hay dificultades para tragar y el odor también que molesta bastante pues lleva una ingesta inadecuada de alimentos y eso afecta a los menores en crecimiento también que más puede ser pues básicamente no puede presentar un reflujo gastroesofágico se reflujo ácido desde el estómago hacia la garganta que irrita ¿no? irrita bastante el tubo digestivo y eso se debe a la inflamación de las adenoides porque se inflaman las estructuras circundantes se pueden presentar inflamaciones virales específicas como el de Leipzig-Barr ese también puede provocar mononucleosis entonces puede estar asociado a la inflamación de las adenoides sumamente molesto ¿no? esa inflamación que es muy crónica persistente pues nos lleva a un agravamiento crónico de adenoiditis ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía Jader Rodrigo muchas gracias por tu participación un placer Rodrigo viene una frase de Bennett no te dejes empujar por los miedos en tu mente déjate llevar por los sueños de tu corazón hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación